¿Quién fue el padre de la derrota o la madre de la derrota o tuvo varios padres, varias madres? Yo la verdad que le adjudico decididamente la derrota a Cristina. Alberto yo no lo considero ni como un amante furtivo, porque el Guaso no cumple ninguna tarea. Renunció hace rato a cumplir cualquier tarea, cualquier responsabilidad. Pelele que a la 10 de la noche nos convoca a los opositores y a la 11 al lado de Máximo, se hace el pibe de la cámpora. Con todo respeto, yo no quiero lastimar la investidura presidencial, pero es un tipo que no me merece ni siquiera ninguna consideración. Pero te vuelvo a repetir lo que dijo Rogelio, es absolutamente cierto, debe ser el peor gobierno de la historia de la Argentina. Y hemos tenido gobiernos muy malos. Nosotros también hemos tenido una etapa complicada. Pero esto suena horrible, horrible, horrible. No hay forma de mirarlo. No hay forma, ni siquiera con buena voluntad, con gana, con predisposición a acompañar, a tratar inclusive de disimular. Porque vos también tenés que disimular muchas veces, porque los que hemos estado en gestión, muchas veces las cosas no te salen. Pero estos tipos ni siquiera para eso sirven. Ni siquiera te motivan a disimular algunas cuestiones en las que yo, por ejemplo, estaría predispuesto. Son horribles, Johnny. No tengo duda, la peor gestión de la historia de la República Argentina, sin lugar a ninguna duda. ¿Peor que el gobierno de la Rúa? Pero de la Rúa no le subía el agua al tanque, entonces vos no le podías insultar alguna cosa. Estos tipos se pasan de vivo. De la Rúa sabía que tenía dificultades. Pero estos tipos creen que son piolas, que son pícaros, que son vivos. De la Rúa por ahí tenían una dificultad y era cierto, era un gobierno con poca reacción. Le faltaba un cambio a esa caja. Pero estos guasos te quieren pasar en quinta en una subida, ¿viste? Vos decís, loco, pero así no es la cosa. Se pasan de vivo. Y eso es lo que más irrita.